A ver la que trae el otro el toro, el buen jinete, el tijeras muchacho, tijeras, vamos a ver, el toro se llama, su pilote rancho, San Miguel, vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, ahí lo tenemos, el toro jinete, la vuelta, la vuelta, la vuelta, este toro con el defensa de la cruz, el ganador se el toro jinete, el espectáculo está brindando, el nuevo el toro, el buen jinete. ¡Gracias!